Carla de una vez, remata Brian Fernández para el Bucaramanga, remata, hay mano, tiro libre para el Atlético Bucaramanga, se queja Carlos de la Sala Simanca, vendrá el color, vendrá el color para Patriotas, tiro libre para Leopardo. Ya quisiera eso muy bien, Andrés Sarmiento, velocidad pura, explosión pero después complementar, descargar la pelota con Brian Fernández que es el hombre que al final remata y el árbitro del partido dice que hay mano. A favor de Atlético Bucaramanga, de las alas que aparecía por allí, si pitó la mano es dentro del área, primero que todo, si pitó la mano fue dentro del área, mire donde está ubicado el jugador, los dos pies, toda su humanidad dentro del área. Pero aquí hay dos cuestiones. Atención porque línea en este momento se desplaza al área grande y esto indica que hay pena máxima para el equipo de Bumangues. Bueno. Ahí está, ahí está la reiteración, mire donde está el jugador, ahí está, la mano, la mano está adentro, está adentro. Pero hay que ver Carlos. Después, después resolvemos. Si es punible o no. Claro, después resolvemos si hay mano o no, cierto que es lo que hay que volver a revisar. Pero el árbitro primero sanciona es afuera. Claro. Lo que yo veo. Sí, sí, sí. Es lo que dicen afuera, pero no, aquí claramente con nuestra producción se ve que es adentro. Bueno. Sí, es penal, ahí se posiciona al asistente. Creo que el asistente le da una mano muy importante al centro. Con muy buena visión. Pero con nuestra producción vamos a revisarla, ¿no? Ya desciframos que es adentro. Ahora lo que hay que resolver en términos de inquietud es... Tranquilo, Santiago con Murillo. Bueno, vamos a reportar las amarillas, Camilo. Después de este conato de incendio aquí de pelea. Bueno, compañeros, estamos un poco lejos. La iluminación tampoco es que colaboremos en este escenario. Para Montoya, amarilla. Santiago Montoya, sí, señor. No le vamos a ahogar, compañeros. Efectivamente, entonces, Santiago Montoya. Ahí ya lo están calmando en este momento. Está peleando, discutiendo con algunos de los jugadores de Patriotas. Y ya lo aleja en este momento Carlos Senado del área grande. Y también reportamos a Carlos de la Sala Simanca. La amarilla para... Sí, señor. El jugador... En esa acción, precisamente, que genera el pétalo. Bien, pero ¿qué va a hacer Montoya ya? Si ya le pitaron a su equipo. Y es a favor de su equipo. Es a favor de su equipo. Ese es hábito de los jugadores de hablar mucho después que se sancionan las faltas. Bueno. Control emocional, hacemos a falta de ellos. A ver. Aquí está la reiteración. Es que él gira el cuerpo. Hay un detalle. Ese detalle es importante. Él gira completamente su cuerpo. ¿Cierto? No tiene intención de jugar. No, 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 no. Bueno. Ahí está la interpretación del árbitro. Él gira completamente su cuerpo en ningún momento, ¿no? Y va el goleador Brian Fernández. Es la oportunidad para Atlético Bucaramanga. Veremos quién es el más fuerte en este duelo. Al más fuerte del mundo que se viste de gloria. Yo lo he visto perder. Fernández frente a Mosquera. Va el goleador. Se prepara Brian. En remata dentro. Gol. 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 El gol para Atlético, 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 Atlético. Bucaramanga Cae en sello la moneda A favor del Leopardo Y cuando la intención es clara No hay manera de que no suceda Así lo entiende Fernández Nada pudo hacer Mosquera Atlético Bucaramanga tiene uno Patriota cero Carlos Zapata en Win Sportsman Bueno ante un arquero atajador Un arquero que impone su condición física Había que cobrar de esa manera La ubicación sumándole La potencia en el caso de Brian Fernández Impecable cobro y el uno por cero Señoras y señores Arriba Atlético Bucaramanga frente al conjunto De Patriotas y habrá que seguir Reclamando de parte del profesor José Luis Pernal Porque hay un Solo frente a frente Transición Sarmiento si 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 Sarmiento remata Sarmiento Llegó 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 el gol 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 para Atlético 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 Bucaramanga Lo festejan los leopardos Lo festeja territorio santandereano Sarmiento si lo merecía Sarmiento si lo merecía Con clase Fundamento y convicción Marca el segundo Atlético Bucaramanga Tiene dos Patriotas cero Carlos Zapata Tenguin Sportsman Bueno ahí está claro no la producción nos muestra en este plano abierto Una Un error en la entrega de la pelota desprotegido no el conjunto de Patriotas Sale sin determinación Jonathan Murillo el defensor central y les ganó por velocidad Y cuando les gana por velocidad ella tiene margen no para actuar Desacelera Levanta la cabeza Les toma todo el tiempo del mundo y escoge la mejor decisión Un remate cruzado Pensé que con su velocidad y su explosión quería dejar al arquero Atrás y decide el toque El toque desactiva todo En el conjunto de Patriotas en su arquero Y el dos por cero entonces Ocho minutos después del uno por cero Llegó el gol de la sentencia Arriba Atlético Bucaramanga Dos No te pierdas los partidos de tu equipo favorito Llama ya a tu operador de televisión Y suscríbete al nuevo canal WinsportsMás Y suscríbete al canal WinsportsMás Y suscríbete al canal WinsportsMás